Este es el equipo del programa Económico en Línea. Estamos a la espera de nuestra entrevistada, Rosa Beravides, me decías. Beravides Aparicio. Beravides Aparicio, directora de la Canencia en Fodos, que será nuestra entrevistada. Y vamos a conversar acerca del proceso de bancarización desde la interpretación de un economista. Nuestros programas comenzarán a salir a partir del mes de noviembre, así que yo cuento con que usted nos acompañe y esté pendiente de En Línea, el programa económico de Berlavisión.